Concluyendo el programa muy rápidamente con dos notas importantes que traemos. La primera es la primera reacción de la ministra Palencia con esta luz verde en principio que da la Asamblea al alza del IVA. Vamos a escuchar a la ministra Palencia. Bueno, indudablemente que ya es un triunfo. Es un triunfo que se haya entendido la necesidad de un 15% como mínimo. Y es un triunfo, aunque sea temporal, pero ya tenemos ese primer pasito de ir al 13%. Vean ustedes, seguimos siendo los países que menos pagan en IVA. Aquí nuestro vecino del norte, Colombia, tiene un 19%. Pero vamos teniendo esos éxitos. Pero con una oposición anticipada, porque ya dos bancadas, la de la Revolución Ciudadana, incluso ha dicho que ellos van a votar en contra y el Partido Social Cristiano, pues también no votó a favor de que esta sea la medida aplicada. Yo tengo esperanza de que paso a paso se hará presente en la Asamblea el sentir ciudadano. Los ciudadanos tienen una postura muy clara, una postura de apoyo a este gobierno, una postura de apoyo al plan de seguridad. Se han visto ya los resultados de la política en materia de seguridad y creo que vamos a ir para adelante. Bien, ahí ustedes tienen a la ministra teniendo esperanza de que los asambleístas van a apoyar. El pueblo no lo apoya en mayoría, porque a nadie le gusta que le metan la mano al bolsillo. Pero claro, subir el IVA a 13 de 15, por ahora, no suena tan descabellado, ¿no? Un puntito, puntito que no se va a sentir, dicen. Pero vamos a ver cuáles son las respuestas que tienen en nuestra Asamblea de la República. Bien, quiero que vayamos a revisar el lavado de activos que estuvimos conversando muy bien con el penalista Juan Manuel Guzmán sobre este punto. Quiero que recojamos el exhorto, la opinión que hace el ministro sobre este tema. Vamos a escucharlo de nuevo porque tenemos que hablar de eso. Es la perla, John. ¿Por qué? La UAFE con pocas capacidades técnicas, con poca tecnología, solamente con oficina en Quito. Entonces, la UAFE va a ser una entidad fuerte y es fundamental en estos momentos para identificar, para investigar y para desmantelar las operaciones de lavado de activos y de crimen organizado. Bien, ahí ustedes tienen al ministro de Finanzas. Nosotros hemos hablado con el exdirector de la UAFE, Leopoldo Quirós, porque las declaraciones que está dando el ministro es, tenemos una UAFE casi que es cualidad, ¿no? Entonces, sobre aquello, el exdirector de UAFE, Leopoldo Quirós, que estuvo al frente de UAFE en el gobierno de Lenín Moreno, dice que las declaraciones del ministro son más falsas que billete de tres dólares. Hay algo que, al menos en este extracto, el ministro no dice. Se manejaron los sistemas, los reportes por primera vez, se tuvo una unidad especial con DEA que incluía a UAFE y todos sus miembros pasaron un polígrafo de Estados Unidos. Es importante que ustedes sepan estas, porque son las reacciones de, no solamente de Leopoldo, porque también reaccionó Roberto Andrade, quien estuvo también al frente de la UAFE. En 2016 se quebraron las relaciones entre FinCEN USA, que es la unidad de inteligencia financiera de ellos, y la UAFE Ecuador, por filtración de información de Estados Unidos por parte de la UAFE Ecuador, tuvimos que hacer un plan de trabajo para mejorar los sistemas de seguridad, entre algunas cosas más. Y yo mismo fui el que restableció las relaciones en menos de seis meses de posesionado en el cargo. Y yo esto lo estoy aumentando, ¿no? Es como, a ver, a mí no me digas que no he trabajado. Por otro lado, cuando yo llegué, estoy leyéndoles, por supuesto, a Leopoldo Quiroz, la respuesta que me da por escrito, que es una extensa respuesta. Si hacía un análisis de un grupo económico o personas naturales con muchos datos, las computadoras en hacer el análisis preliminar podían tomar hasta 24 horas. Quedó en segundos minutos el mismo análisis. ¿Ah? O sea que no es que digan que no. En mi periodo se hizo la primera evaluación nacional de riesgo de lavado de activos. Ahí está ese señor hablando. Dice que debió hacerse hace más de 15 años. Yo llegué y lo hice. A mí no me vengan a decir que no, que la UAFE qué, qué. Y permite identificar con información y estadísticas que casi todas las instituciones del Estado cuáles son los delitos más utilizados para lavar ciudades y provincias más vulnerables, entre muchas cosas más. Estamos leyendo la respuesta de Leopoldo Quiroz al ministro que acaba de afirmar que la UAFE estaba prácticamente parafraseando. Es cualidad, porque van a decir que yo he dicho algo que el ministro no dijo. Fui designado vicepresidente de Gafilat. ¿Qué es Gafilat? Me van a preguntar ustedes. Esto es el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana. Y en efecto, Leopoldo Quiroz fue vicepresidente. Esta unidad tiene todas, o sea, contiene información con todas las UAFs de Sudamérica. También fue presidente del Área de Asistencia Técnica y Entrenamiento del Grupo ECMON, que contiene a más de 165 UAFs alrededor del mundo. Fue designado vicepresidente del Grupo de Expertos de Control de Lavado de Activos de la OEA, señores. En todas, elegido de forma unánime y por primera vez para Ecuador las dos últimas organizaciones. O sea, él me saca como... Porque claro, cuando tú sabes que trabajaste y que quizás tu trabajo no se siente porque han llegado críticas de muchos lados, pues bueno, ahí está Leopoldo Quiroz. Es cierto, es cierto que la UAF necesita muchos más recursos y necesita seguir actualizando tecnología. No teníamos mucho presupuesto. Es cierto, es cierto, dice Leopoldo. De hecho, cuando llegué a la UAF, el presupuesto era de 3 millones. Si no me falla la memoria. Y en alquiler de un edificio se gastaba 720 mil dólares anuales. Yo tomé la decisión y me cambié a un edificio del estado para ahorrar y poder invertir en las licencias de softwares. O sea, ¿qué le van a decir a Leopoldito, por favor, señores? Ojo, esta es una respuesta exclusiva dada a la defensa EC por el exdirector de UAFE. Y continuó a propósito de los señalamientos que se hace de que se encontró en este gobierno una UAFE casi que esquelética y casi una fallecida UAFE. Bueno, entonces él se cambió de edificio para no gastar plata en eso. Oye, no escucho mi cortinita. ¿Por qué no hay cortinita? Me ponen cortinita esto que está bonito. Siempre peleamos por más partidas y cuando hubo el recorte en la época del presidente Moreno, la UAFE fue una de las pocas que no se tocó y permitieron que hagamos unas contrataciones más para analistas e investigadores. Nuevas partidas e investigación en mucho tiempo. Eso es un lindo tema, Mercita, para poder canalizarlo con data. Entrenamiento en el exterior para los analistas de los casos también fueron aumentados en mi época y se daban a los de la carrera casi en su totalidad y por méritos de entrenamiento impartido por las organizaciones más importantes de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. A mí no me digan que mi UAFE no funcionaba. Por otro lado, hay casos de cientos de millones de dólares detectados en la UAFE en mi periodo. Señor, ¿qué le pasa? Pues, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, señor ministro? Pero si quiere, nos sentamos a tomar un cafecito. Eso no me pone, eso no me pone, Leopoldo Quiroz. Yo estoy contando lo que me pone. Todo lo demás es leído textualmente de Leopoldito Quiroz. Polito que muy amablemente me contestó con esta extensa carta y que probablemente lo vamos a tener los próximos días para que él venga a hacer sus descargos. Se impulsó la primera ley de extinción de dominio y que debe ser mejorada y actualizada con el tiempo. Hubo observaciones nuestras desde esa época que no fueron acogidas. Como por ejemplo, que un porcentaje de lo que se recupere del crimen organizado se entregue a las instituciones que fueron parte de la investigación para que puedan seguirse tecnificando y estar a la par de la tecnología que se requiere sin tener que estar llorando siempre al Estado por más plata. O sea, si yo te ayudo a recuperar la plata perdida por el narcotráfico y el lavado de activos, ¿qué más justicia quieren, señores? Que esa plata sea revertida, reinvertida en proyectos con la transparencia que amerite el caso. A mí me parece increíble. Ustedes veían hoy a Mercy Castro contándoles cuánta plata mueve el narcotráfico. Qué importante sería que ese dinero que pueda recuperarse en el marco de las investigaciones sea entregado de manera transparente y gestionado de manera transparente por las entidades que estuvieron involucradas. A mí me parece muy, muy adecuada, una muy buena iniciativa por parte de Leopoldo Quiroz, que como él dice en esta respuesta a la defensa, no ha sido alcanzada. Por otro lado, hay casos de cientos de millones de dólares detectados por UAFE en el periodo de Leopoldo Quiroz. Se impulsó la primera ley de extinción de dominio, que debe ser mejorada, insiste, y actualizada con el tiempo. Hubo observaciones de esa época, ya de esa parte leí, por favor, no me editan. Gracias al trabajo de un periodo anterior al mío, el mío y los que siguieron pudimos salvarnos de estar en la lista gris de Gafi. Le falta recurso, sin duda que le falta recurso, señor ministro. Eso le dice Leopoldo Quiroz, señor ministro. No, Blanca Monca, cuidado. Pero con lo que teníamos, hicimos bastante. Así que a mí no me diga que yo no hice nada. No, eso lo pongo yo. Reconocido a nivel internacional. Muestra de eso puede ocupar cargos. Pude ocupar cargos que mis funcionarios me decían que nunca iba a poder alcanzar. Pero es. Y vuelvo a sobarme la barbilla porque lo amerita, amigos, para que ustedes sientan este discurso. Otro ejemplo. Sigue. Ya estamos terminando. Cuando llegué, un equipo de dos o tres personas que analizaba cuáles eran las alertas más importantes que llegaban a Gafi de los sujetos obligados. Algo terrible y discrecional. Dejé funcionando un sistema que, de acuerdo a múltiples variables, avisaba qué era lo más importante y lo menos importante para darle el grado de pertinencia a los casos a analizar. Dejé firmada la implementación de programas de AirCop, que es una unidad multiagencia que analiza perfiles de riesgo de tráfico en aeropuertos. Se conectan entre los aeropuertos de todo el mundo para hacer ese trabajo. Tuve asesoría directa de Estados Unidos en muchísimas áreas. Un ex fiscal de distrito de Manhattan trabajaba directamente con nosotros. de qué me está hablando, de qué me está hablando. Y ahora sí, no sé qué con lo que yo le cuento. Vaya a ver qué le dice el doctor Andrade. El doctor Roberto Andrade, a quien le mandamos un saludo inmenso y lo vamos a buscar también para entrevista, también fue pues director de la UAFE. Y él pone en un tuit, Gafilat termina la evaluación internacional al sistema de antilajados del Ecuador en enero de 2023 y tiene esto que decir sobre la UAFE. Y ahí inmediatamente pone el comentario. La UAFE cuenta con recursos adecuados en términos de cantidad y calidad y ha llevado a cabo un proceso de mejora tecnológica que ha resultado en mejoras en la calidad de su trabajo a través de la automatización de procesos. Del análisis anterior se desprende que la UAFE cuenta con los recursos humanos, tecnológicos, información y otros que le permiten desarrollar productos de inteligencia y buena calidad, entre los que se encuentran informes de inteligencia financiera espontáneos, así como informes ejecutivos bajo requerimientos de la Fiscalía General del Estado. ETC. Ese es el informe de Gafilat. Pocas capacidades, dice Roberto Andrade. Falso. ¿Todavía hay que seguir mejorando? Sin duda, señores. Bueno, ahí tienen ustedes el encuentro de directores de la UAFE, Mercy Castro. ¿Qué te parece? Un informe bastante amplio, ¿no? Y qué alentador, que aunque por pelea se pongan a explicar de que sí trabajan, de que sí hay recursos, perdón, de que sí cuentan con la pericia necesaria, de que sí ha habido resultados y que obviamente coinciden en que, si bien faltan recursos para mejorar el trabajo, pero que se está haciendo. Ojo, yo creo que aquí también los ministros tienen que ser muy tinosos en lo que están diciendo. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una nota en los ECO911, que por cierto hace mucho no hemos hecho, al menos en la defensa no hemos hecho, hay que ir por ahí también a molestar un poco. Siempre nos dicen, no vamos a decir cuántas cámaras tenemos porque es estar alertando al enemigo, de cuántas funcionan y cuáles no, y qué lugares estamos vigilando y cuáles no. Al momento que sale un ministro a desbaratar la institucionalidad o el trabajo que se está haciendo en determinado ente, les está desnudando al crimen organizado de que precisamente ahí hay falencias, así es que a través de ahí pueden hacer y deshacer, ¿no? Entonces creo que antes de empezarse a buscar protagonismo o buscar responsables, sí deberían evaluar el mensaje que deben emitir, porque justamente hemos en esta ocasión, nosotros obviamente obtenido la respuesta del exdirector de la unidad financiera, pero en otras ocasiones se queda en el aire, simplemente como una afirmación de una sola vía. Entonces, en esta ocasión hemos visto de que sí ha habido trabajo, de que sí hay trabajo, que sí hay resultados, pero que sin embargo nos quedan debiendo y es por eso que Ecuador ha caído en este agujero, de ser el blanco para el lavado de activos y que como bien decía el penalista, eso es solo lo que vemos, no sabemos lo que está escondido también y coincidimos mucho también en el tema del testaferrismo, que lo habíamos hablado anteriormente, que incluso a través de una ley era como que se estaba blindando toda esta actividad, tan común desgraciadamente en nuestras instituciones públicas. Bien, importante, Merci Castro, importante, amigos queridos, vamos a dar por finalizado este programa que se ha extendido alrededor de 17 minutos, pero lo vale.